Es muy importante que no lo ha habido en ninguno de estos procesos. Y con un presidente de otro país. Y ese es el proceso que nosotros... ...con la garantía, el seguimiento de estos países que siempre han estado con nosotros. México, Chile, Paraguay y por el lado del gobierno que escogió Bolivia y Nicaragua. Más República Dominicana. Son todo un conjunto de países que con la fuerza de esa comunidad internacional. Y con la fuerza del pueblo venezolano. Por primera vez vamos a tener algún tipo de verificación internacional. Con la cual nosotros podamos avanzar en temas tan importantes como el canal humanitario. De medicinas y alimentos. Las reglas claras de lo que significa el tema de la votación para la presidencial. Que tiene que darse en los próximos meses para la reforma de la economía. Para tener verdaderamente los presos políticos en libertad. Que no hay inhabilitados. Es decir, la lista que el pueblo venezolano conoce, pide, clama y que tiene derecho a que se realice. ¿Cuál es la lista que el pueblo venezolano conoce, pide, clama y que tiene derecho a que se realice? ¿Cuál es la lista que el pueblo venezolano conoce, pide, clama y que tiene derecho a que se realice? ¿Cuál es la lista que el pueblo venezolano conoce? Gracias por ver el video.